Hace más de 20 años, la autoridad crea en la Ley del Impuesto sobre la Renta una disposición que se denomina discrepancia fiscal. Es lo que menos se quiere escuchar decir al contador porque significa que hay ingresos menores a los egresos. Y aplica para personas físicas y todos los que tengan actividad económica, estén inscritos o no, y graba las erogaciones de un contribuyente durante un año calendario y se compara contra los ingresos declarados, señala Pablo Gutiérrez Laguna, el presidente del Colegio de Contadores de Cancún, que pertenece al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explica que eso pasa regularmente cuando se ocultan cosas al contador, como cuentas de banco e ingresos no comprobables. Si no hay un ingreso declarado, todo va a quedar como diferencia o discrepancia. La palabra discrepancia quiere decir cantidad que no cuadra con otra cantidad. Es decir, si yo tengo dos pesos de discrepancia contra un peso declarado, tengo una discrepancia de un peso. Aquí lo que la autoridad busca es que el contribuyente o la persona física demuestre de dónde obtuvo los recursos para realizar esas erogaciones. Y hablando de erogaciones, no solo se contemplan los gastos, también se contemplan las inversiones en cuentas bancarias, las inversiones a plazo fijo, las adquisiciones de bienes. Explica que si se compra una casa o un automóvil o se pagan cantidades elevadas con tarjeta de crédito, el mecanismo es sencillo. Suma los gastos, inversiones y se compara. Si no se demuestra, se otorgan 20 días para aclaraciones. Además, otros 15 más para presentar la documentación aclaratoria. Y si aún así no se demuestra la legal procedencia de esos recursos, se aplica un impuesto a la tasa del ISR general. Sin embargo, hay una sanción penal que incluye prisión. Se convierte en automático en impuesto omitido que te puede llevar a un lavado de dinero si no demuestras que el ingreso fue lícito y consecuentemente te puede llevar a una pena corporal que se llama cárcel por haber cometido el delito de lavado de dinero, que es defraudación fiscal, que es no demostrar el origen de la compra de esa casa. El interventor apunta que la autoridad hacendaria ya envía cartas de recomendación a 600.000 contribuyentes, de los que entre 7 y 8% están en Quintana Roo, mismos que están bajo la lupa del SAT, es decir, alrededor de 48.000. Detrás de la cámara, Germán Espiridión, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.